Con ganas de fútbol, disfruta de la mejor pretemporada en Chapín. Equipos de segunda división y primera federación pasarán por Jerez en las próximas semanas. Miércoles 27 de julio, a partir de las 8 de la tarde, triangular de presentación. Jerez Deportivo Fútbol Club, Granada Club de Fútbol y Real Madrid Castilla. Sábado 30 de julio, desde las 8 y media, trofeo de la vendimia marca. Jerez Deportivo Fútbol Club, Málaga Club de Fútbol. Sábado 13 de agosto, desde las 9 de la noche, Jerez Deportivo Fútbol Club, Córdoba Club de Fútbol. Entradas ya a la venta en la oficina del Jerez Deportivo, frente al Fondo Sur de Chapín y en la taquilla los días de partido. Seguimos creciendo.